Buenos días, feliz día de la independencia en Venezuela. Así es, hoy se celebran 212 años de la independencia de Venezuela. ¿Y qué tal te fue ayer en la independencia de acá de Estados Unidos? Bien, bueno, la verdad estaba trabajando. No me lo tomé libre, pero es parte de la independencia. Trabajar cuando uno necesita y quiere trabajar. Así es, así es. Bueno, Yesenia, primero, sí, me gustaría que comentaras un poco, vi algo de lo que ofreciste a la hora de hablar, de lo que ibas a hablar hoy, acerca de estos cambios legislativos que comenzaron el pasado 1 de julio aquí en Florida desde el punto de vista migratorio. ¿Qué información has dado? Sí, bueno, básicamente lo que quería informar a las personas, sobre todo las personas que están en Florida, los que tienen algún plan de venir al estado de Florida, es que en primer lugar ya la ley entró en vigencia el día 1 de julio, en segundo lugar ya hay cuatro organizaciones que no sé si ya presentaron la demanda o están por presentar la demanda en contra de esta ley, por considerarla que es una ley que baja definitivamente las oportunidades para los inmigrantes, incluso las oportunidades de enriquecimiento, de soporte de la economía y todo esto para personas que ya viven en el estado y que son ciudadanos americanos, tienen negocios o residentes o lo que sea, porque se ha visto que ha disminuido altamente la asistencia de trabajadores, sobre todo en las zonas rurales y agrícolas del estado, lo que significa que al bajar esa mano de obra, ¿quién va a hacer esa mano de obra? Número uno, ¿no? Y número dos, me parece definitivamente que es una ley que ha sido bastante inquisitiva o es bastante inquisitiva, porque está penalizando incluso a personas que a sabiendas de que una persona ha entrado de manera ilegal al país, lo esté transportando, lo cual me parece, o sea, es parte de mi libertad, es tener en el carro a una persona que entró legal o ilegal, el trabajo es de inmigración, de regular a las personas, el trabajo no es mío y yo no considero que yo le tenga que preguntar a alguien cuál es tu estatus migratorio para saber si lo monto en mi carro o no, o si lo tengo en mi casa o no, entonces son cosas importantes. La otra cosa que quería también aclarar es que hay un poco de confusión sobre el tema de los permisos de trabajo para las personas que están, para las empresas que están haciendo el enforcement, vamos a decir así, de esta ley. ¿Qué es lo que pasa? Si la empresa tiene menos de 15 trabajadores, ¿ok? O sea, la ley, el proyecto de ley incluía a todas las empresas, tuvieras un trabajador o 100 trabajadores, pero lo que aprobaron es más de 15 trabajadores. Es decir, las empresas que tienen menos de 15 trabajadores no están obligados a hacer el enforcement de esta ley, ¿ok? Y de estar exigiendo lo del permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Se supone que las empresas contratan a personas que tienen permiso para trabajar, pero ya eso no es trabajo nuestro, es trabajo de inmigración y el departamento de labores, las regulaciones. Eso por ese lado, porque he visto como bastantes personas preocupadas, muchas personas me preguntan, dicen, ¿yo puedo viajar a Florida si yo lo que tengo es TPS? ¿Qué hago? ¿Será que no puedo entrar al Estado? No, señores. Si pueden entrar al Estado, definitivamente, acuérdense que una persona que tiene un asilo, una persona que tiene un TPS o cualquier otro tipo de visa, es una persona que tiene un proceso migratorio en el país. Y, sencillamente, el Estado no puede criminalizarte porque tú tengas un asilo pendiente donde inmigración se ha demorado 7, 8, 10 años en decidirlo. No es culpa tuya. Tú hiciste tu trabajo, ya el resto del trabajo es por parte de inmigración. Bueno, gracias, Yaceni. Gracias por la información importante que todos tomemos en cuenta esto. Sí, definitivamente, esta legislación, esta nueva legislación llamada anti-inmigrante, porque de alguna manera está considerada así. Incluso ayer el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hacía un llamado a sus coterráneos que viven aquí en Estados Unidos, o sea, no votar por Ron De Santi porque esto ya es político, ¿no? Sí. Porque, precisamente, por este tipo de leyes, es lógico, a la hora de, pues, cuando se ve un proceso de primarias por parte del Partido Republicano, pues, él decía, no voten por De Santi porque De Santi va a aplicar esta ley en todo el país. Bueno, puede ser, no sabemos, ¿no? Sí, quién sabe si tal vez su plan es hacerla nacional. Exacto. O sea, definitivamente, su inclinación es totalmente anti-inmigrante. O sea, es una posición muy clara. También he visto por ahí que hay una encuesta que están haciendo para medir la cantidad de personas, incluso creo que ya hay como 7000 personas que han respondido a la encuesta, sobre la cantidad de personas que tienen proceso de parol humanitario, porque están tratando de hacer una medición de cuántos hay aprobados, cuántos hay pendientes, cuántos hay aprobados sin permiso de viaje. Es decir, es interesante que entren, no significa que una encuesta va a resolver las demoras, no la va a resolver, pero puede ser una medición importante, porque yo también veo algo muy particular, que hay muchas personas que dicen, no me ha llegado, no me ha llegado, no me ha llegado, pero también hay muchas que dicen, me ha llegado. El sábado justamente estaba yo en el aeropuerto de Miami y estaba llegando un vuelo de Cuba y dentro del vuelo de Cuba lo que se escuchaba por ahí y cuando estaban las familias esperando a las personas que se iban a bajar del avión, sin mentirte, habían como 11 o 12 familias esperando personas que venían con el parol humanitario. Entonces mi llamado es a que hagan la encuesta porque es interesante medir, definitivamente saber exactamente qué está pasando, cómo estamos, si somos mayoría los aprobados, si somos minoría. Hay alguien que dice que son casi 10.000, excelente, porque significa que la gente está proactivamente participando. La otra cosa es que cuando participen en la encuesta, si por ejemplo en el momento en que hacen la encuesta todavía no tienen el parol aprobado, todavía no tienen el permiso de viaje, pero posterior a eso se lo aprueban, actualícenla, para que se muevan la estadística y tengamos estadísticas reales. Bueno, hay que igualmente destacar, Yesenia lo comentaba hace unos días, que el representante del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, dio unas declaraciones donde afirmaba de que todos los procesos iban a tramitarse, que entendía, una vez más lo dijo, que entendía que había retrasos en algunos casos y que les pedía disculpas, pero que igualmente tenían que entender que había una muy grande solicitud de personas, no solamente de las cuatro nacionalidades, desde que se iniciaron con los venezolanos, igualmente con cubanos, nicaragüenses y con haitianos, y afirmaba que, bueno, que continuaba dándose de esta manera, cronológicamente y también al azar, ¿no? Correcto. O sea, se restauraban un al azar y otros lo hacían, digamos, tratando de sacarlos desde que comenzó el proceso. Correcto, correcto. Es así. De hecho, que ayer justamente lo vi yo en las noticias, donde sea que el gobierno federal se había pronunciado, diciendo que todo lo van a gestionar, pero que hay que tener un poquito de paciencia. Así es, así es. Bueno, amigas, amigos, los invito a que hagan consultas directas. Vamos a, yo voy a ir leyendo algunas de sus preguntas para hacérselas directamente a la doctora y a Cona. Pregunta, ¿mis gastos menores de 21 años pueden ser agregados por un beneficiario de una visa EB2 de interés nacional? Bueno, sí pueden, siempre y cuando, o sea, el cónyuge, o sea, estén legalmente casados. No sea que es una pareja de hecho o tiene un concubinato o algo así, un matrimonio de hecho, perdón, o un concubinato, tiene que estar legalmente casado. Y estoy casi segura que aplica es que se hayan casado antes de que este gastro haya cumplido los 18 años para poderlo considerar parte de ser un beneficiario inmediato. De todas maneras, si es un hijastro, por ejemplo, y tiene más de 18 años, o si es un hijastro y tiene más de 21 años, o es un hijo natural y tiene más de 21 años, no significa de que no pueda ser un beneficiario del estatus migratorio que puedas obtener por la visa EB2 de interés nacional, porque de igual manera, si ya tiene 21 años, es el momento en que se somete la aplicación, y el día de mañana su mamá o su papá se hacen residentes permanentes, y ese hijo no se ha casado, puedes pedirlo como residente permanente. Se va a demorar un par de años más, pero también va a poder ser un beneficiario. Solicitamos a mi madre y este fin de semana nos dimos cuenta que colocamos un correo equivocado. ¿Puedo revertir o corregir ese error? Mira, lo del correo equivocado, yo realmente no sé cómo se puede corregir. Si le acabas de hacer la solicitud, yo te diría más bien de que trates de llamar a inmigración o métete en la cuenta de USAIS y trata de explorar un poco cómo hacer ese cambio, porque el tema de ese tipo de errores es, o sea, te puede hacer de que te llegue una notificación y no la vas a recibir, tan simple como eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, a mí me pasa mucho, el correo electrónico que yo tengo para las personas que mandan los currículum para evaluarlos, es un correo que dice curriculum arroba IACONALO. Entonces, hay muchas personas que leen la I como una L y lo mandan como una L. Entonces, no llegan a una gran cantidad de currículum y la realidad es que no es que nosotros no lo estamos leyendo, es que no lo estamos recibiendo. Hay alguien que insistentemente pregunta por mi fecha de cumpleaños. Yo cumplo el 19 de enero. Ya cumplí en el 2023. ¿Qué fecha? 19 de enero. Soy capricornio. Yo soy del 12. Ah, sí. Ah, viste. Por eso me llamamos también. Del 12 de enero. Qué bien. Nos llevamos una semana de diferencia. Una semana. Mira, entré con visa, no tengo estatus hace seis años. Pregunta. ¿Puedo meter TPS? No lo pude hacer porque no conseguí en Venezuela la partida de nacimiento. Guau. Se te fue el avión. Espérame. Se te fue el avión lamentablemente porque el TPS tuvo una cantidad de tiempo. Tenía un lapso que de hecho se extendió posteriormente y ese lapso fue hasta creo que el año pasado. Algo así no tengo las fechas exactas en mi cabeza. Pero la persona que no se inscribió al TPS. Acuérdense que hay ciertas excepciones para inscribirse en el TPS de manera tardía. Pero si la persona no se inscribió y no tenía ningún tipo de razón para inscribirse tardíamente, está bastante complicado. Porque no tenías una I-485 pending, no eras un menor de edad. Es decir, la verdad es que creo que se te fue una gran oportunidad allí con el tema del TPS. Pero lo lamento. De todas maneras, puedes explorar si calificas para una registración tardía. Que pareciera que no, por lo poca información que me estás dando, pero podrías explorarlo. Ok. Bueno, aquí muchas personas me están hablando de que me haga eco de esta encuesta de la cual hablabas hace rato. Bueno, pues les conozco, dice que hay una campaña que están haciendo. De verdad que bueno, los felicito por ello. Porque me parece que bueno, que igualmente no pueda y tampoco quedarse la gente callada, ¿no? Es bueno que se hace la voz, por lo menos que sepan que estas situaciones existen. Te preguntan, a mi primo lo aprobaron, yo aún espero, tengo casi cuatro meses esperando. Bueno, es el tema del sponsor, no sé si es por el sponsor, nos pidió el mismo sponsor. ¿Qué piensa usted? Si tiene cuatro meses esperando, estamos en el mismo tema. O sea, recuerde que están desde el punto de vista cronológico, por orden de llegada. Y también están random, escogiendo al azar los que pueden. Entonces puede ser que en cualquier momento agarren a tu primo también y ya lo decidan. Hay alguien que dice de que a un familiar, no sé si es la mamá o algo así, le aprobaron la residencia y tiene un asilo pendiente que se está tratando de comunicar con USAFIS. Realmente, tal vez ni siquiera necesitas un servicio de USAFIS para cerrar el asilo. Lo que tienes que es comunicarte con la oficina de asilo, decirle que ya esa persona es residente permanente y mandar a cerrar el proceso de asilo. No lo dejes abierto porque hay muchas personas que por desconocimiento piensan que como ya se hicieron, residentes permanentes, el asilo no importa y eso se cierra solo. El asilo no se va a cerrar solo. A usted lo van a citar a la oficina de asilo o a la corte. Si usted no va, por ejemplo, a la corte, te juzgan por ausencia, te ponen una orden de deportación y después te toca pagarle un montón de dinero a un abogado de inmigración para que te resuelva esa corte, esa orden de deportación, aún teniendo una residencia en la mano. Si tengo doble nacionalidad colombiana, venezolana, dice esta persona, ¿puedo renunciar o debo renunciar a la nacionalidad colombiana para solicitar un asilo? Eso es muy delicado. El renunciar a una nacionalidad para hacer el uso de un trámite migratorio o obtener un beneficio migratorio se puede considerar fraudulento por parte del Departamento de Inmigración y créanme que es un problema que usted no quiere tener. Definitivamente es preferible que si usted tiene una doble nacionalidad y usted tiene razones de peso para considerar que su vida corre peligro en ambos países, lo que se llama un doble asilo, ¿ok? Haga un caso de asilo sólido. No es un caso sencillo, definitivamente, pero tienes que hacer un caso muy sólido y podría eventualmente ocurrir de que inmigración definitivamente te tome el caso. Solo tienes que tener esas dobles razones que son fuertes. No es fácil probar un asilo con doble nacionalidad. Sin embargo, es decir, el porcentaje es altamente impresionante de que pueda llegar, pero a esta persona yo le recomiendo más bien buscar alguna otra opción migratoria porque el asilo, si renuncia a la nacionalidad para o por esa razón, inmigración se da cuenta, créanme que es bastante grave. Yo escuché hace un tiempo, tuve un cliente que había ido, alguien le había dado una asesoría X para hacer el asilo político. La persona era, es venezolano, se fue y vivió en Argentina como un año y medio, dos años más o menos, tuvo residencia en Argentina y luego llegó a Estados Unidos. Cuando la persona está en su entrevista de asilo político, le preguntan que si él ha vivido en algún otro país y ha tenido residencia en otro país. Y él dijo que no porque esta persona que le asesoró dijo que no podía decirlo bajo ninguna circunstancia. Y la verdad es que lamentablemente se lo llevaron hasta detenido allí por dar información absolutamente falsa. Claro, todo eso está, es inevitable, lo saben todos. Tienen que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. ¿Te preguntan por el boletín de visa? ¿Sabes algo al respecto? Por ahora no, no, por ahora no. Creo que tal vez como en semana y media, dos semanas debe salir ya el boletín de agosto y espero darles noticias al respecto, bien sea que se mantuvo o que se reabrió, pero todavía no tenemos noticias. Bueno, los invito ahora, amigas y amigos, en estos últimos minutos que tenemos en nuestra transmisión con la doctora Yacona, a participar directamente aquí en mi cuenta de Instagram. Eso sí, tienen que estar por Instagram, no lo puedo hacer por TikTok ni por otra plataforma, debo hacerlo por Instagram para que la vean. Y bueno, por supuesto, hagan una señal aquí en Instagram y yo, si quieren hablar directamente, salir en cámara, como quien dice, preguntarle directamente. Te preguntan, ¿cuál es el boletín de visa? El boletín de visa es un reporte, ¿ok?, donde el Departamento de Estado anuncia la cantidad de visas que se están dando en el país para todas las categorías posibles que tiene contemplada inmigración y dice cuándo una persona ya puede aplicar a la residencia o no. Eso es básicamente, algunos lo dividen por países, por clasificaciones, por visas familiares, visas basadas en empleo, todo depende. Pero eso el boletín de visa sale de manera mensual, siempre como dos semanas o semana y media, veces antes del mes en que va a entrar en vigencia, ese boletín sale ya reportado. Bueno, ya lo saben, pueden participar en el programa y estoy dando la oportunidad a alguien que por ahí levantó la mano, ya vamos a ver si responde. Han hablado de la ley, me preguntan, han hablado de la ley de ajuste de Venezuela o si ya hemos hablado de este tema. Recuerden que esto es un proyecto de ley todavía, amigas y amigos que nos han preguntado siempre sobre este tema. Ya hemos hablado, hemos hablado con Miguel en varias ocasiones. Es un proyecto de ley, no está fácil llegarle, pero igual está allí presente, ¿correcto? Correcto. Hay alguien que dice que Biden dijo que iba a aprobar todos los parámonos humanitarios, no dijo que los iba a aprobar, dijo que los iba a decidir, que es diferente. Aprobar y decidir son dos cosas distintas. Sí, que lo iban a revisar, eso es correcto. Voy a intentar nuevamente con la misma persona que intenté conectarme antes porque no me respondió. Bueno, ok, dice que no está dispuesta o no se puede. Déjame ver quién más puede o quiere participar. Ok, voy a ver si Alejandra le da chance. Mientras tanto te pregunto, saliendo desde Perú con residencia temporal, ¿puedo renunciar a esta residencia? El mismo tema, Yesenia. Bueno, realmente, si es una residencia temporal va a expirar, ok, en algún punto, lo que tienes que realmente cuando hagas tu aplicación de asilo aquí, dar información sobre esa residencia, sobre qué era temporal, no era permanente, sobre por qué tiempo duraste en Perú y por qué razón no te pudiste quedar allá. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Fueron humanitarias? ¿Fueron de seguridad? ¿Qué te ocurrió? Eso en el caso de un asilo político. Si es para otro tipo de categoría de visa, es irrelevante que hayas vivido en otro país. Debo molestarse a Alejandra. Alejandra, buenos días. Buenos días, soy yo otra vez. Hola, Alejandra. ¿No te había hablado antes? No, este, hace como dos o tres semanas también estuve atenta. Wow, y hablaste a nadie. Sí, sí. Uy, qué suerte. De verdad que no sé, dije, bueno, déjame buscar a esta persona. Gracias. Suerte, qué sé, dale, dale, dale. A ver, este, la pregunta es para las cartas de recomendación que piden los compañeros, que uno les pide a los compañeros de trabajo, a los jefes, ¿esa carta de recomendación la firma tiene que ser digital o simplemente firma la carta y uno la digitaliza? O sea, tú prefieras, pero que sea la firma, es irrelevante, porque es la firma y ahorita casi todo se utiliza mucho digitalizado. O sea, hay personas que sencillamente la firman digital o hay personas que la firman, la escanean y mandan la carta escaneada, no importa. Sí, sí, gracias. Tenía esa duda porque, por ejemplo, acá en Ecuador, nosotros vivimos en Ecuador y hay una cuestión de que como que uno va al SRI a sacar la firma digital como tal. O sea, no es como uno firma y escanea. No, realmente inmigración no es tan exigente con ese tema, lo importante es que sea la firma de la persona. Pero si es digitalizado, no es irrelevante. Ok, buenísimo. Muchas gracias. A ti. Vale, gracias a ti. Bueno, suerte, ¿no? Qué chévere. Yo no conozco los nombres, no me lo recuerdo todo, pero la verdad que no puedo acordarme de todo el mundo. Pero qué bueno. Mira, por aquí hay alguien que quiere comentar algo, que estoy leyendo aquí, que me lo enviaron por acá, acerca de este tema de la encuesta, Yesenia. Déjame ver si puedo hablar con ella o que ella comente un poco lo que han planteado. A ver, porque yo tampoco conozco mucho de qué se trata como tal este tema de la encuesta. O sea, se llama Auri, creo que es Auri. Vamos a ver si Auri está allí. Ok, hola, Auri, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Sergio. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí la doctora Yesenia Ayacona. Cuéntanos, Auri, ¿en qué consiste esta encuesta? Un poco para que la gente esté informada y qué es lo que están buscando ustedes. Ya Yesenia hablaba a grosso modo, pero ustedes que son los promotores de ello, me gustaría conocer un poco más. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y por todo el apoyo de antemano. Ya vi que comentaron acerca de la encuesta y sé que es una cosa nueva, nadie tiene mucha información acerca de ello. Y este proyecto pues inició hace muy pocos días, hace como dos, tres semanas. El día del padre fue en la noche fue que me puse a crear la encuesta y se dio que a muchas personas les gustó el proyecto, vieron un potencial grande con esto de tener una base de datos que refleje cuántas personas estamos todavía esperando, cuántas personas ya han sido aprobadas, cuántas personas ya tienen su autorización de viaje y ya están por venir para acá. Entonces, ¿por qué quisimos hacer este proyecto? Es porque muchas personas de repente no están en grupos de WhatsApp, no tienen cómo llegar a la información. Yo decía Yesenia no da mucha claridad en cuánto, a cuántos números vamos, cuántas personas están esperando, cuántas personas ya han recibido la respuesta. Y entonces me pareció interesante colaborar, bueno, con la comunidad de todas las personas que estamos en la espera. Yo soy patrocinador, fui beneficiada ya, tengo una de las personas que pedí ya aquí conmigo en Estados Unidos y todavía tengo otros que me faltan. Todavía estamos esperando desde noviembre, pero con mucha fe de que sí, el gobierno de Biden y la administración de USCIS van a responder todas nuestras solicitudes eventualmente, como ya lo han dicho. Entonces, no sé si me quieran hacer preguntas y así. No sé si tienes planificado, por ejemplo, cada cierto tiempo, cada cuatro o cinco días, hacer alguna publicación donde diga estamos tantos en proceso, en las últimas semanas se aprobaron aproximadamente tanto de acuerdo a la data que me está llegando. Porque de alguna manera eso le puede servir a las personas, incluso como una esperanza de decir, bueno, se aprobaron cinco esta semana, va, y yo soy el seis para la semana que viene, ¿me entiendes? Pero las personas, cuando tú estás esperando, como Dios siempre ha dicho, la espera desespera, creen que no están aprobándole a nadie más. Y no es así. Si han seguido aprobándole, va a ser que no le ha tocado el turno a esa persona. Exacto. Sí, de hecho, de eso se trata esta herramienta. Por eso salimos con esta idea genial, porque hay muchas personas que de repente no les gusta decir, oye, mira, fue aprobado, pero con esta herramienta, de manera anónima, nadie va a saber quién eres en la encuesta. Solamente se llena y se hace una base de datos donde no está el número de recibo, donde no está su nombre, donde nada es anónimo. Perfecto. Lo que hay que hacer con esta encuesta, los números están subiendo, ya estamos en 10 mil, ya hay 10 mil. Las personas participando. Lo que debemos hacer ahora es hacerle seguimiento para que esta herramienta funcione como un proyecto donde todas las personas puedan encontrar la información real y veraz, porque son ustedes mismos los que van a modificar su respuesta. Si son aprobados, ustedes deben volver a la respuesta, modificar su respuesta en estatus, ya no va a ser esperando aprobación, sino aprobado. Y luego, deben colocar la fecha en que fueron aprobados. ¿Por qué? Porque esta base de datos, yo filtro la información para poder ver todos los días qué modificación hay. Como son 10 mil, son demasiados los números. Entonces, deben, por favor, hacer mucho, prestar mucha atención a lo de la fecha para que todos estemos informados. Y sí, o sea, en mi Instagram, yo estoy colocando la información, la última que saqué, éramos 7 mil 300. Esa es la data más reciente que tenía y fue del viernes. O sea, del viernes a hoy miércoles, ya hemos llegado a 10 mil. O sea, que ha sido maravilloso. Maravilloso, ¿eh? Excelente. Gracias por la iniciativa. Ahora, ahora, ¿qué van a hacer con los resultados de esa encuesta? Bueno, honestamente, o sea, la encuesta surgió porque había mucha desinformación. Desinformación. Acerca de quién se ha aprobado, quién es no, o sea, todos estamos así como que será que las aplicaciones del 2022 las encabezaron. ¿Qué pasó? Pero sí hay personas que están saliendo aprobadas. No se escucha mucho como que fueron 50 personas, pero sí en las hay, una que otra. Lo que se quiere con esto, o sea, mi intención con el proyecto no es decirle a Dios y ahí es ningún complaint. Más bien estoy apoyando el que nos hayan dado este beneficio de manera gratis. O sea, es free, la aplicación no tiene ningún costo. Lo único que las personas van a pagar es su ticket para venir a Estados Unidos y garantizar un mejor futuro para sus familias. Estamos beneficiados, tanto los que estamos aquí, que somos patrocinadores, y más todavía los beneficiarios que van a salir de esos países que, bueno, ya se sabe que estamos siendo oprimidos. Para concluir, ¿dónde pueden conseguir la encuesta? ¿Me puedes repetir? La encuesta pueden encontrar en mi biografía, en mi cuenta, arroba encuestas, underscore, humanitario, no sé cómo, hashtag, no, 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 no sé cómo, hashtag, 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 si puedes escribir. Vamos a darle información bien, arroba encuesta, piso, humanitaria, humanitarianparol, ¿correcto? Voy a repetir, arroba encuesta, piso, humanitarianparol, es la cuenta que ha creado ARI, ¿no? ARI, 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 y a través de ella pueden formar parte de esta encuesta. Bueno, gracias, gracias por la información. Gracias por la oportunidad, súper encantada. Vale, igualmente, gracias, un fuerte abrazo. Bueno, ya lo saben, es la cuenta, la cuenta encuesta, piso, humanitarianparol, es la, bueno, ya, ya salió. Bueno, Yesenia, bueno, importante es que siempre salgan este tipo de iniciativas, ¿no? Así es. Para que la gente, bueno, en todo caso, ya explico ella un poco de qué se trata de la encuesta, cualquier información, pregúntenle directamente a ella. Bueno, vamos a darle chance a una última persona, por aquí te consultan, llegué con parol, ¿qué recurso legal tengo para quedarme? Muchísimos. Sí, generalmente las personas que llegan con parol pueden, por ejemplo, si tienen una petición familiar, de un familiar que le haya hecho un ciudadano americano, o incluso un residente permanente, este, puedes definitivamente acceder a, a llegar a la residencia, porque la entrada bajo la sección 245 te lo permite. Puedes hacer un asilo político siempre y cuando califiques, siempre y cuando tengas un caso viable y sólido de asilo político. Y puedes hacer, por ejemplo, alguna otra petición, como una EB1 por habilidades extraordinarias, EB2 con certificación o sin certificación laboral por interés nacional, o una EB3 también te puede servir. Es cuestión de que explores. Qué bueno que la gente se esté informando. Yo tengo bastantes personas, incluso en la conferencia que hicimos, Sergio, había bastantes personas que habían llegado aquí con el parol humanitario. Bueno, este, es bueno informarse, la única diferencia es que cuando llegas con el parol humanitario, si haces una EB1, EB2 o EB3, no puedes hacer la residencia aquí adentro, tiene que ser consular. Es la única diferencia, de resto también te va a permitir igual llegar allí. Bien, tengo a alguien más, creo que se llama David. David, si puedes voltear la cámara, te lo agradezco, para verte, por favor. Es factible. David, ¿por qué? Yo creo que no se dio cuenta que lo aceptaste. ¿Tú crees? David, estás al aire, ¿sabes? Tu cuenta es Rey David o algo así, me pareció haber visto. Me pareció. Está como sin mucha señal, porque se pixelaba. Vamos a sacarlo, porque sí, efectivamente no vamos a perder el tiempo. David le tiene que preguntar a Auri, ¿cómo hizo para conectarse dos veces en tres semanas? Oye, de verdad que sí, de verdad que sí. Aquí tengo a Elvis, voy a contactar a Elvis, a ver, no lo conozco, insisto, a ninguno los conozco, de pronto, a ver, los he visto por aquí en las transmisiones. Vamos a darle la oportunidad a Elvis, creo que es este. Sí. Vamos a intentar con Elvis y concluimos con Elvis las participaciones. Si tiene chance y habla, por supuesto. Te preguntaban hace rato acerca de la EB2, pues, acerca de... ¿Se puede optar a EB2 con un posgrado de diplomados? Sí, fantástico. ¿Ah? Sí. Sí, buenos días. Fantástico. Fantástico, sí que sí. Buenos días. Adelante, Elvis. Hola, Elvis. Buenos días. Hola, buenos días, Serio y doctora. Discúlpela, pero gracias a Dios logré y pegué conectarme con ustedes. Yo en varias oportunidades he tratado de conectarme, pero bueno, hoy tuve suerte. Doctora, el día lunes usted tuvo un live y le hice una pregunta, pero como no me permite hacer bien la pregunta por Instagram, quisiera y doy las gracias por permitirme intervenir. Yo hice una pregunta. Yo estoy acá desde hace 10 meses con mi familia. Estamos en Orlando, Florida. Hice una solicitud de una EB2 con interés nacional desde... Sí, mucho antes de que se venciera mi estadía acá como turista, por supuesto, todavía no he tenido respuesta de la EB2. Cuando hice la solicitud, no introduje la I-485 para lo que es la ajuste de estatus, porque no está... está prohibido. Ahorita se están enviando, nada más están aceptando la I-140. Pero si la hiciste hace 10 meses, ¿podías haberlo hecho con ajuste? No, no, la hice en febrero de este año. Ah, ok, ok. Ya se había... no permitían enviar la I-485. Ok, ok. Mi pregunta va orientada a lo siguiente. O sea, ya yo tengo 10 meses acá. No solicité estadía de extensión de estadía. Me pasaron los seis meses que me permiten la visa como turista. Y quería saber qué tengo que hacer al respecto. Porque uno me dice, bueno, que para... No sabemos cuándo puedo tener respuesta de la visa de la EB2. Y si fue aprobado o no. Y si de ser aprobada al momento de hacer ajuste de estatus, eso me puede afectar porque tengo la I-94 vencida. Ok. Y este... Vamos por parte. Vamos por parte. Primero, técnicamente estás acumulando estadía ilegal porque pasaste los seis meses de autorización de la I-94. Sin embargo, tienes un pedacito... O sea, estás pegado como del hilito, de la alita del avión tratando de ver si te salvas. Que es que si llega a abrir, ok, el boletín de visas y el boletín de visas cuando reabra incluye el mes en que aplicaste para la visa de interés nacional, que me estás hablando creo que fue febrero de este año, puedes hacer de inmediato el ajuste de estatus. Estén todo preparados, haces tu ajuste de estatus, aun cuando ya estás fuera de la legalidad del tiempo de la I-94. Porque hay una sección de la ley, que es la 245K, que tiene una excepción que dice que si tú aplicas dentro de los 180 días siguientes a la expiración de tu último estatus legal, tú todavía puedes aplicar. Y es una de las bondades que tiene EB1, EB2 y EB3 al ajuste de estatus. Entonces lo que tienes son dos meses para que eso ocurra, porque al cumplir el año vas a quedar fuera del juego completamente. Y no solamente eso, sino que también puedes aplicar a tu residencia. Lo único es que va a depender 100% del boletín de visas que abra, y no solamente que abra, sino que abra incluyendo el mes de febrero. La otra cosa es que puedes eventualmente salir del país, o mejor dicho, hacer un premium processing para que te decidan ya el caso de EB2, estar seguro de que te decidan a favor el caso de EB2, en caso de que tengas una buena solicitud, definitivamente. Y antes de cumplir esos 180 días de ilegalidad, es decir, antes de esos dos meses para que tengas el año, salir del país. ¿Por qué? Y hacer un proceso consular cuando reabre el boletín de visa. ¿Por qué? Porque acuérdate que después de 180 días de ilegalidad, tienes una cantidad de sanciones para volver a entrar al país. La de dos años, la de los cinco años, diez años, qué sé yo. Después vienen unos perdones, más gasto de dinero. O sea, tienes que ser supremamente estratégico. Yo realmente te recomiendo que contactes al abogado que te hizo tu EB2, te sientes estratégicamente con fechas en la mano, con la realidad que estás viviendo y saber exactamente cuáles son los pasos. Quiero aclararte que esto es sencillamente mi humilde opinión. No es un consejo legal. Yo no te estoy diciendo de que vayas mañana en la mañana, hagas un premium y salgas del país y tomes un avión. No, porque yo no conozco el intrínculo de tu caso. No conozco tu caso ni lo preparé yo. Es solamente mi opinión. Ok, lo que yo probablemente sería el curso de acción que yo tomaría. Ya, y me habían sugerido que solicitaran un asilo. Eso es viable. No me da justa. Es viable. Primero, si no has solicitado un asilo en este momento, probablemente no tienes un caso de asilo. Segundo, si vienes de un tercer país, probablemente más bajo todavía tienes la opción del asilo. Y en tercer lugar, el asilo político no te va a conservar el estatus legal, lo que significa que así te aprueben, no una, 50 EB2 por interés nacional, no vas a poder llegar a residencia porque el asilo lo que va a hacer es aumentarte más bien la cantidad de días que tienes de estadía ilegal. Por eso, estás en toda la orilla, tienes movimientos importantes que hacer. Te recomiendo definitivamente que te asesores, pero muy bien. Ok, bueno, muchas gracias por la asesoría. Tienes oportunidades, tienes la EB2 en inmigración y todavía estás dentro del lapso de los 180 días de la 245K. Estás en la orillita, pero tienes oportunidad todavía. Pero el Premium Processing, este, Premium Processing, hay que, ¿eso tarda cuándo, cuánto tiempo? Son 45 días dentro, a partir de la fecha en que aplicas al Premium Processing. Y generalmente, ellos, en mi experiencia, nunca han llegado a los 45 días. Tengo Premium Processing decididos en una semana, en semana y media. Es decir, yo tú definitivamente lo intentaría. Ok, bueno, muchas gracias entonces por la... Gracias. Elvis, gracias a ti. Fuerte, muchas fuertes. Gracias. Vale. Igual. Igual. Y yo. Bueno, con Elvis vamos a ir nosotros cerrando y contigo, por supuesto, Yesenia. Amigas, amigos, cualquier detalle, cualquier información directa o consulta directa, perdón, que quieran hacerle a Yesenia, contactenla a través del 786-366-2632 y su cuenta de Instagram arroba Yesenia Iacola o conectarse con su live de todos los lunes, que es a las 12. A las 12 del mediodía. 12 del mediodía. Ahí respondo preguntas en vivo. Igual. Gracias, Sergio. Cuídense. Chao. Gracias, mi amor. Gracias. Bye.